Y vamos a la función del domingo, donde ya aparecían programados una vez más los oficiales y lo inmediato, cobrar revancha del ángel y no lo van a dejar en paz por mucho, mucho tiempo. El tercer personaje que tenía este gladiador que subía con máscara también fue parte de los megas y aprovechaba la bestia 666, Damian y el oficial fero para dejar en malas condiciones al ángel, al hijo de Dr. Wagner y a Black Terry. Ahí le quitaba la máscara, pero todavía quería la venganza este gladiador sobre su verdugo hacia afuera del encordado, el tope entre segunda y tercera. Aprovechaban arriba el Dr. Wagner Jr. y el hijo de Dr. Wagner y también Black Terry para rendir e irnos al tercer episodio. Y la guerra no va a terminar con el castillo del terror, los oficiales le van a hacer la vida imposible al ángel, pero bueno, la familia Tijuana también involucrada, por supuesto. Hoy el doble impacto entre Terry y la bestia 666 y hasta ahí llegaron. Y quedarían arriba para definir después del tope del hijo de Dr. Wagner, así con Nagori y el impacto sobre la lona. La victoria sería para el oficial fero y de paso se llevaría la máscara del ángel azotándola así y mordiéndola.